6 larga, ojo derecha 4, derecha 6 larga, izquierda 5, derecha 6 corta 100, ojo, doble escuadra derecha estrecha ¿Tienes vistos? Ojo aquí a derecha, 50 Rastante derecha 6, izquierda 4 ¿Pues este ruedas de lluvia? No ¿Qué tal chicos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy hemos hecho el Shakedown del CERVIRTUAL ¿Qué es el CERVIRTUAL? Es la competición del Campeonato de Arranes de España en versión virtual Este año 2021 han cambiado el formato y solo hay 5 tramos Y los veremos todos en directo desde mi canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Bueno, también ya que sabéis suscribiros ahí Y el CERVIRTUAL es lo que mejor nos va a Clare de Añí para poder hacer los entrenos para los rallies reales Como sabéis, Clare es mi novia y mi copiloto real Y hacer esto nos va muy bien porque practicamos cómo hacer las notas, cómo cantarlas Con diferentes coches, con diferentes tramos, complicados, no complicados Por cierto, este es nuestro libre Dejad en los comentarios la puntuación que le dais Si queréis ver los tramos enteros, os los dejaré en mi canal secundario Que lo tenéis aquí arriba o en la descripción Así que chicos, os dejo con el primer tramo del CERVIRTUAL 2021 ¡DENTRO VÍDEO! Estamos hoy aquí en el primer Shakedown de la temporada del CERVIRTUAL ¿Y qué es el CERVIRTUAL? Os preguntaréis El CERVIRTUAL es la competición del Campeonato de España de rallies en versión virtual Y empezamos por el rally de Tierra del Lorca Hoy precisamente es el rally de Sierra Morena Pero da igual Y este del Shakedown no sirve para nada de hacer el Shakedown Solo para probar que todo funcione bien, que la conexión esté correcta Es como un tramo de calibración Lo que más me gusta de este rally es que es lo más realista posible O sea, realmente funciona así en los rallies Hacemos lo mismo Es parque de existencia esperando que venga la hora Y cuando acerca la hora nos acercamos al control horario Y entonces vamos Sí Pero voy a comparar dónde está el control horario Si acaso, que no esté muy lejos Yo diría que no está muy lejos Mira, está aquí Aquí está la gente Y el control horario está aquí Mira Ah, mira Si la gente está pasando por el podio Mira, qué bonito Ay, por Dios Qué bonito Ay, qué bonito Mi brother Mira, 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 mira Mi brother ¿Vale? ¿Veis? El tramo es el tramo del Shakedown Que es muy cortito, la verdad Es muy corto Y está bastante guay Mira, aquí tenemos Fijaos qué bonito atardecer O sea, chicos O sea, hoy os traemos lo mejor del mejor, ¿eh? Ya ves Si hay gente, ¿no? Y salimos ahí 41, Guillem Son y 39, ¿eh? Me acerco Pero, ¿qué quiere decir esta cola? Bueno, es que Estaría cruzado el control horario Nosotros no, ¿eh? Ah, vale, vale, vale O sea, el control horario está aquí, mira O sea, ¿cómo era el reloj este? Todo muy preparado Sí, vamos muy listos, chicos Vale, ¿y dónde está? ¿Se puede hacer? ¿Cómo irán las luces? Aquí, vale Arriba, para abajo No, para arriba ni para abajo ¡No está! Pues no está Pues no está ¡No está! Pues espera ¡No está! Time is Vale, 30 segundos Vale, ¿estás ya? Sí, sí, estoy aquí, mira Si esto es el control horario Vale, 5, 4, 3, 2, 1 Vale, entro Hola, Guillem Cerno ¿Qué tal? Cuando llegues al arco ¿Sí? O verás la entrevista, ¿vale? ¿La entrevista? Sí, o el canal de entrevista Ah, vale, el canal Vale, vale, vale Vale, ok, perfecto Gracias, hasta ahora Gracias Vale, bueno Bueno, hay que perder la entrevista Entonces Bueno, sí ¿Qué decimos ahora? 3 Eh... Huawei ¿Tienes algo con Huawei o no? ¿Ves cuando lo utilizo? Claro ¿Pues este ruedas de lluvia? No ¡Pero si es en tierra! Que es tierra, es tierra, es tierra Es tierra, es tierra No os preocupéis Es tierra Y bueno, ¿habéis ruedas de lluvia? Qué desastre Seguro que hay ruedas de lluvia No, porque en tierra se usan las mismas Ah, vale O sea, chicos En tierra no hay ruedas de lluvia O al menos yo utilicé las mismas Llamamos a la grúa Sí, mejor Y llamando a la grúa ¿Qué cosa llevas, chicos? El Ford Fiesta Sí hay ruedas de lluvia Sí hay, dicen Sí hay Ah, pues mira Pues ahí se quedan las ruedas de lluvia Pues no llevamos Tú dile a la entrevista Que estás muy contenta Y que no puedes hablar Jajajaja Y lo que chicos Vamos a sortear un día de estos Con los de High Speed Me han dicho que podré Sortear un cambio de marchas de estos Así que Seguidme en Instagram Porque ahí lo sortearemos En Instagram Sobre todo Importante En Instagram Apuntaros Un cambio de marcha secuencial Como este Está muy metido En esto de la competición Guillem ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos Perfecto A punto para correr Muy bien, Guillem Ponte un poco más adelante Y así vemos todos los letreros Que llevas ahí Voy A ver Solo un poquito Se embraga Y des Ah, vale Ya lo sé Cuéntanos un poco Esa decoración que llevas ahí Va Bueno, a ver A mí me gustan mucho Los libros de los coches Me encanta pintar los coches Y la verdad es que hemos aprovechado Un poco ideas que teníamos en la cabeza Y hemos puesto Un poco locura Y luego los patrocinadores Que nos ayudan Aquí también puestos Oye, esto ¿Sigues con Clara Arbosh A tu lado? Claro que sí La tengo justo aquí Guillem Este año Te lo vas a tomar muy en serio Vas a intentar estar ahí Entre los mejores ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, nosotros lo haremos Lo máximo posible Pero nuestro objetivo Siempre en el CERV virtual Es poder entrenar para la realidad Y al final Nos va muy muy bien Porque realmente notamos Esta compenetración De cantar notas Hacer las notas Nos ayuda muchísimo En los rallies reales Sí, yo sé Lo sé Esto Dinos Cuéntanos un poco De los rallies reales Que vais a hacer este año Que tenéis pensado Bueno, con el panorama Que tenemos Está un poco complicado Pero no sé si habéis visto Que ya hemos cambiado También de montura Y ya tenemos el Suzuki Y un Subaru Imprensa Y compaginemos un poco Pues los dos coches Depende del rally Corremos con el Suzuki Y depende del otro Corremos con el Subaru Pero imagino que en tierra Y eso va a ser con el Subaru Claro Sí, claro, claro El Subaru es solo para tierra Es que me das buenos recuerdos De esa marca Pero bueno Guillem Y Clara Mucha suerte Mañana nos vemos en la llegada ¿Vale? Muchísimas gracias Nos vemos Hasta ahora Adiós Un abrazo muy grande Hola Sí, exacto Aquí estamos Concentrate Vale, chicos Let's go Vamos a darle gas Full gas ¿Claro? Quedando sordo Derecha 6, 25 Izquierda 5 por derecha 6 Vale, 4 3 2 1 Ya Derecha 6, 25 Izquierda 5 por derecha 6 50 Izquierda 5, 25 Izquierda 6 Ojo derecha 4 Ojo derecha 4 Derecha 6 Larga Ojo derecha 4 Derecha 6 Larga Izquierda 5 Derecha 6 Corta 100 100 Ojo Doble escuadra derecha estrecha Doble escuadra derecha estrecha Asfalto ¿Vale? Asfalto 100 Horquilla izquierda Horquilla izquierda 200 Derecha 6 50 Derecha 6 50 Derecha 6 50 Izquierda 6 Ojo derecha 3 Estrecha Izquierda 6 Ojo derecha 3 Estrecha Ahí está Vale Ojo derecha 3 Estrecha 25 Izquierda 1 25 Izquierda 1 25 Derecha 3 5 Derecha 3 150 Derecha 3 150 Rasante izquierda 4 Se cierra en 3 Rasante izquierda 4 Se cierra en 3, 100 vistos Ojo, horquilla, derecha 100 vistos, ojo, horquilla, derecha Vamos a comer el público 100 vistos, ojo, horquilla, derecha 50 Rasante, derecha, 6, izquierda, 4 Rasante, derecha, 6, izquierda, 4 25, izquierda, 6 Izquierda, 4, 25, izquierda, 6 50, cruce, izquierda 4, 50 Derecha, 6, se cierra en 4 50 vistos Izquierda, 6 Izquierda, 6 Derecha, 2, por izquierda, 3 25, derecha, 5 25, derecha, 5 Izquierda, 6 50 vistos, izquierda, 3 Izquierda, 3, 50 vistos Derecha, 4 50, derecha, 2 50, derecha, 2, 50 vistos, derecha, 3, larga Vistos Derecha, 3, larga, 50 Rasante, derecha Arrasante, 25 Izquierda, 4, 100 Vale, izquierda, 4, 100 Izquierda, 6, por derecha, 6, meta Rápido, rápido, rápido Por derecha Fuegos artificiales Izquierda, 6, por derecha, 6, meta Vale Uff 2, 13 Vale A ver ¿Y ahora? ¿Ha pasado la hora del controlario? Sí, hace rato Vale ¿Control de desconexión cuál? Vale, ya está Abarcao Vale, genial, gracias Hasta ahora Gracias Vale, perfecto Hemos ido 22, ¿no? Uff Bueno, es que pensé que arreglaba mucho, eh Ahora que me he dado mucho la cosa Porque cuando hemos entrenado A ver, tampoco me he entrenado mucho Pero cuando hemos entrenado Íbamos mucho más rápido Sí, sí O sea, de hecho Estaba viendo rápido Que iba más rápido Sí No, pero claro Ahora lo que pasaba es que también Estaba lloviendo Por lo tanto arreglaba un poco más Y yo no podía ir tampoco tan rápido Hay algunas notas que me he avanzado Porque yo pensaba que seguías mi ritmo Pero también he querido ir como un poco más Porque ha sido lento Y quiere también un poco ir un poco más tranquilo Tampoco quería fliparme ahí a lo loco Y hemos sido bastante bien, la verdad Guau, 125 personas Bienvenida a todos, chicos Bienvenida a todos, chicos Qué bien, tío Ha estado guay Me ha gustado, me ha gustado Me ha gustado Me lo he pasado muy bien Ha estado muy bien, la verdad Bueno, chicos Así ha sido el check down del ser virtual Este año han cambiado un poco el formato Y cuando llegas al final Hay que pasar un control horario Para la desconexión Bueno, chicos Si queréis ver los tramos enteros Os los dejaré en mi canal secundario Que lo tenéis en la descripción Y también ya que sabéis Cruz ahí Y nada, chicos Con esto nos lo mostramos No pincharos hasta el próximo vídeo